Hoy les voy a enseñar a cómo panear sus instrumentos correctamente No van a creer lo que me pasó, grabé todo el vídeo y después me di cuenta que lo grabé con el micrófono que no era Y como les quiero dar un vídeo de una muy buena calidad, lo voy a volver a grabar, lo voy a volver a hacer Así que primero que todo, hoy ha sido un día bastante tranquilo, normal, lluvia, mal clima Y todo eso en verdad me afecta, eso me hace estar más cansado de lo normal, querer no hacer nada Además estoy bastante cansado de lo de ayer, de lo del partido, de lo de salir Además que estoy súper quemado, ¿entienden? O sea, lo que me vieron ahí al principio es lo único que van a ver de mí hoy Y por último, en otras noticias, llegó mi disco duro Lo necesito para hacer un backup de mi laptop porque quiero formatearla Y no quiero perder el FL Studio y todos mis proyectos y todos mis samples Entonces nada, ya tengo mi disco duro listo Entonces lo que les voy a enseñar hoy es cómo hacer panning ¿Qué es panning? Es cuando un sonido suena más a la derecha que a la izquierda o más a la izquierda que a la derecha Es cuando la señal de sonido no sale de un lado sino de distintos lados A ver, lo voy a explicar de una mejor manera Si alguna vez has visto o estado en una orquesta Sabes que sientan a todos de una forma semicircular No todos en un mismo lugar, no uno detrás de otro Eso es panning Y la persona que los posiciona o dirige la orquesta Es el que está haciendo el mixing, de cierta manera Entonces eso es lo que les voy a enseñar hoy Porque lamentablemente muchas personas en la industria de la música electrónica No le prestan mucha atención a esto En especial quienes están comenzando Entonces creo que esto puede ser útil para todos Así que les voy a enseñar lo fundamental ahorita mismo Así que tomen nota, recuerden esto En el medio tienen que ir las vocales, el snare, el kick y el bajo Eso es fundamental Entonces ahorita tenemos este track que no está ni mezclado ni con panning Así que vamos a hacer ambas cosas ahorita Suena terrible, obviamente Así que primero lo primero Vamos a ver si el kick está en el medio Este es el kick Está bastante en el medio pero como tiene ese final que es como rasposo Ese high end No sé cómo decirlo en español Entonces tiene cierto panning Pero en general está bien, está en el medio Como verán no le he hecho nada de panning a la izquierda Ni a la derecha Vamos con el siguiente elemento El hi-hat O el close-hat O como lo quieran llamar Este lo podemos poner un poco a la izquierda A nuestro gusto Esto es a mi gusto Vamos a ver Ok Suena bastante bien Vamos con el siguiente elemento El clap no quiero que esté en el medio No debería estar en el medio Así que vamos a ponerlo un poco a la derecha 40% me parece bien 34% por ahí Vamos a ver Ok Me cuadra Me gusta como suena Vamos al siguiente elemento Según la regla que les di ahorita Se supone que el snare debe estar en el medio Yo a veces lo pongo un poco a un lado Un poco a otro lado Pero este de aquí ya viene con un poco de panning Así que me parece bien que esté ahí De hecho yo lo pusiera un poco a la izquierda Porque está sonando igual el kick al mismo tiempo Si fuera kick, snare y no kick y snare sobre kick Supongo que debería estar en el centro Pero ahorita son ambas cosas mezcladas Así que Muy bien Ahora vamos con el siguiente elemento Es el piano Vamos a bajarlo un poco Está muy alto Ahora nos toca ver A qué dirección lo vamos a mandar Yo iría a la izquierda Vamos a probar eso O podemos probar a la derecha Ok Me gustó más la derecha Muy leve 25% Y ahora el bajo Si seguimos las reglas Nuevamente el bajo debe ir en el medio Como verán cada cosa tiene su lugar Ok puse la cámara solamente porque quiero despedirme formalmente de ustedes Pero vamos a recapitular rápido Recuerden que el kick, bajo, snare y vocales deben ir en el medio Recuerden que el panning es muy importante en todas sus mezclas Más adelante haré otros videos sobre esto y sobre lo que es estéreo, mono y así podrán ver lo importante que es esto Este video digamos es para principiantes Entonces nada No olviden dar like Suscribirse Y Hagan lo que les dé la gana Ok Bye Shout out a J Alex Que le gusta mi forro de Hot sauce Nice one Voy a ver qué video hago mañana No tengo ni idea de qué voy a hacer Pero quiero intentar hacer como que Siete videos seguidos O sea uno diario Y después supongo que puedo hacer Un día sí Un día no Voy a ir viendo Pero bueno Ya saben Bye